Hola gente hoy os traigo un nuevo vídeo, el día de hoy os traigo una partida con el jugador de fútbol de almería y bueno un suscriptor que había había regalado 10 subs me propuso que si ganaba una partida solo a sniper me donaba 20 subs y bueno os voy a dejar la partida para que veáis lo que pasó a lo mejor me la dono a lo mejor no os dejo la partida vamos a ver todo y chao chao como darle a mi para Charlie por favor que le puedo, le tengo que ir a mi ¿no? otra sub, otra sub ahora sí ¿cuántos subs llevamos? o si te llevo subs que está pasando tío ¿que está pasando? a la gruta, a la gruta, a la gruta, lazo, tu coges la minigán, es verdad verdad Vale, abrota, abrota Vale, pero hostia Yo necesito un heavy de primera Ah vale, caigo en un sitio Si no, no, pero escúchame, hay sniper ahí Si, si, hay un heavy Creo que hay un tío con heavy arriba Si, junto al helicóptero seguro Si, si, si Y abajo creo que hay otro Hostia tío, que arregla 10 subs Está loco Le voy a dar mi Papa, si te vengo a tener total heavy Me mando una donación un día Me dice Me dice Charlie, porfa Emper Convence a mi mujer de que no me deje Porque estoy todo el día jugando a Fortnite, luego así me dijo Increíble tío Increíble, estoy flipando Le voy a dar VIP al Charlie, pero ya Ahora mismo, ahora mismo se lo doy Concentración, vale Enrique que te estás jugando Todo sniper, es que tengo que matar A todos sniper, vale Me tenéis que matar, pero a lo mejor con matar a uno Vale, o sea, si llevamos al final, hacemos la Claro, claro, y después me la juego Me la juego y doy Te doy 20 subs Si solo haces con sniper Otro, regala 20 subs Vale, voy a pillar la R esta y mato a la gole Ahora hay que tentarse, vamos a tentarnos y... Vamos a coger materiales, materiales hay que cogerle también, ¿no? Como me gusta la luta, tío Vale, ya está Para que pueda subir Tengo cámara láctica ¿La quieres también? Sí, yo necesito cámara láctica O no, pero Me mata, eh, chavales ¿Qué dices, Emper? Yo solo tengo un heavy en el... Ayuda, ayuda Tengo el Brutus Aquí Vale, tengo escar de oro ¡Uuuh! ¡Qué meada! ¡Me he cargado a dos! ¡Qué meadón, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Qué meada, tío! Aquí está lo de... Vale, espérate Que se me complica la historica Cuidado con Bluetooth que está loco, eh Pero que está para... Vale Se me complica, eh Uy, vienen sus amigos, eh No te gusta eso Sí, sí, vienen, vienen Pero a mí se me complica el sistema, eh Vale, voy... ¡Bueno! ¿Quién lo ha matado? ¡Eh, la ha matado el Brutus! Cuidado con Bluetooth, eh Cuidado que... ¡La ha matado el Brutus! ¡La ha matado el Brutus! ¡La ha matado el Brutus! O sea, la pava La ha rematado Tengo tres balas, no me lo puedo creer Espérate, espérate El Brutus sí lo mato Vale, no lo ha matado con él No lo ha... No... Voy a coger solo la tarjeta, mejor Aquí está la... Esta Vale, llevo cinco cámaras, tío Tengo... Tengo... A ver... Dios, cómo me duele, Enrique Mira, que soy el director, Enrique Mira, ven... A ver, cómo era el gesto de lagrimones Porque quiero llorar, eh Sí, sí Charly, tío, por qué a mí Charly, tío, por favor, tío Hostia, hostia Hombre, realmente la puedo coger Pero si no mato a nadie Pero me estoy arriesgando Entonces la voy a dejar No, la voy a dejar Hostia, copeta legendaria Ahí hay copeta legendaria Esta que me la voy a llevar ¡Qué dolor, tío! Pero lo bueno Lo bueno es que me puedo llevar full cura, ¿sabes? Eso es lo bueno Ah, entonces topa bien, ¿no, Enrique? Claro, topa bien, topa bien Toma, Toma, Enrique Otro sniper Toma ¿Me vas a coger tres sniper pesados Y luego escudos, o qué? Eh... No sé Es que no tengo más escudos ¿Me dais balas de sniper, por fa? Sí, toma, toma Yo no llevo ¿Quieres cama elástica? Tengo once Te doy cinco A ver, las vendas Yo voy a la pequeña Voy cogiendo Tengo aquí el gancho también Por si lo quieres para romper o algo No, no, no Si no voy a ir al cel Corta distancia Vale, escudo gordo aquí A ver si llegas a ti en sub hoy Ojalá Tendría que estar preparando el... Hostia El evento, tío Quiero preparar ese evento Gente Cuando hagan torno de subs Todo el mundo se tiene que liberar Una cuenta de YouTube O de Twitch Para streamar el torneo Y yo puedo ir viendo Cómo va sucediendo la partida, ¿vale? Vale, más Tengo de subs solo pistolas No vas a donar Tengo de subs mucha pasta Lazo, chulito, ¿qué haces? ¿He vestido como yo? Eh, eh, madre mía, tío Dame balas pequeñas, eh Dame balas... ¿Tenéis balas de heavy, alguien? ¿Alguien de solo? No, tío No tengo más No, tenemos Hay más camas lásticas ahí, si quieres ¿Dónde? Ahí, ahí adentro La estoy jugando, eh Son... Son subs, tío Quiero llegar ya Sabiendo que son de... Quiero llegar ya Ya, 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 ya Quiero llegar Es que el Charlie está loco, eh El Charlie está un poco como una cabra Así que es verdad que... Que le gusta la fiesta Sí, 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 le gusta Escudo grande para ti, Enrique ¿Dónde? No marca Bueno, no me... Sí, voy a poner No me lo voy a jugar No, yo, yo... ¡Ojo el Trader High! Has recibido la nota del Trader High 2 Let's go Eh, Enrique, tengo la... ¡Hostia! Enrique, mira Dejo aquí la táctica Yo me quedo con esta maravilla Mira Tío, me duele en el alma, eh Me duele en el alma Enrique, yo he dejado la minigam De brutus por ti Para que tú tengas tus subs No nos falles con el sniper, eh Escúchame, yo llevo 5 camalásica más, eh Enrique Vale, llevo 8, yo ¿Esta la escopeta la coges? No Yo no puedo Yo voy a ir solo el sniper Llevo 6 camalásica Voy a dejar Ahí hay enrique 7, 7 camalásica A ver Que Charlie nos verifique Si tengo que matar al menos a uno ¡Hombre! 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 Y Emper sin miniganes Le ponen el alma Un saludo ¡Hombre! Dale vi pa'l chaví de este móvil ¿Eh? ¿Se llama? Mira, se llama Ya le da, ya le da ¿Ya le da a mí? Relájate Te estoy viendo super estresado ¿No estoy estresado? No, estresado no De subión Si Los tienes que tener locos Los pobres Pues si Que locura chaval Que locura Va, que hacemos Yo tengo que ir a matar Bueno Vamos al helicóptero Vale, si, mejor Y mira, voy a meter heavy Desde el aire Literal Tú tienes que llevar El cañón de venda No, necesito esto Para EUR Además, espera Termino esto ya Enrique, déjamelo Para la de pequeña De meniga Toma, te doy todo esto Hostia, hostia, hostia No, no Yo hasta de la noche Ya no hago, chicos O sea, para los que Estoy preguntando Hasta de la noche Ya es de la pierna Emper, ¿Quieres bala de M o algo? Debo 500 Tengo, tengo bala de todo Ya, más o menos Tío, el tema es que No, porque Se va ahora Emper, ¿es? Tienes que hacer las kits Que tengas que hacer No importan Pero solo a sniper Ah, ojo Ah, la danos 100 bits más Tienes que hacer Tienes A ver Tienes que hacer Las kits Que tengas que hacer No importa Pero solo a sniper Vale, vale Eh, vamos a acampar Como una rata Estoy chillando Es que el helicóptero Hace mucho ruido Pero Chelly, ¿qué amigo de Emper o algo? ¿Qué? ¿Qué de Charlie? No sé Un sub de Emper De... 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 Ojo Emper Ojo, Dios mío Debe estar sufriendo mucho Ya que estamos más La minibú Hace... 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 Hace la mamba Hace la mamba ¿Qué? Esperamos Hace la mamba Si a la minibú Hace la papa Eso, eso era un sub Vale, voy a ir a poner la de Emper Para que se lo te dejan Que era un buen Sube más alto O bueno Tenemos cambalástica Así que de igual Sube, sube Espera, yo llevo cambalástica ¿Qué? Yo la he dejado, Lazo Noventa y... Eso sí Tenéis que ganar Esta partida Yo llevo ocho O sí, cien por cien Vale, vale Hay que ganarla, ¿eh? Emper Me rayo Me rayo mucho Tengo miedo, ¿eh? A ver, ahí está Lazo, Lazo Que no hay ni una cama, ¿eh? No hay ni una, ¿eh? A ver, vosotros tenéis armas Tenéis que meterme carrido En esta partida Mira, mira Eh, la jefe, fíjate, ¿eh? Ahí, mira ¿Pero vas a ir a matarlo, o qué? No, no, no Desde el helicóster A ver, gírate un poco Para la izquierda Van para arriba Van para arriba De la agencia A ver, le intento meter un heavy, ¿eh? Eh, tocado, tocado Eh, tocado, eh Sube, sube más Sube más, sube más Sube más Bueno, bueno, bueno Bueno, Lazo Bueno, bueno Lazo Te pone el agua Te pone el agua No, no, no No puedo No bajo ¿Seguro? Sí A ver, pero gírate No puedo disparar, ¿eh? No puedo disparar No tenemos camas, ¿eh? No tenemos camas Sí, yo tengo Yo tengo Yo bajaba, ¿eh? Yo bajaba, ¿eh? No, vete, vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Lo que ha pesado, ¿eh? Jole Nos tiran, ¿eh? Vete, vete de aquí Que te vaya Nos tiran, nos tiran Nos tiran, nos tiran Hasta luego, chavales Me mato, me mato, me mato, me mato Uy, 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 uy Nos tiran No, 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 no Eh, chavales, eh Bajante ahí, echando hostias, ¿eh? Uy, Lazo, uy, uy, lazo Lazo, tío, ¿por qué no te veías? Tío, necesitábamos el helicóster ¿Has sobrevivido? No No, no, sí, 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 sí Está bien Hay que campear Quédame, tío, no te necesito Guay, el cóctelo está listo Eh, el de atrás Ah, vale Eh, señorío, señorío de asal Hostia, el cóctelo está listo, tío Esto ya Vale, acampeta el helicóctelo Vale, están volando los de allí, ¿eh? Cuidado Vamos a campear, vamos a campear Yo No, hombre, es muy aburrido Vale, vale Hostia A ver, ahora hay mucho Más, más, más En lo que yo diría Yo diría que ahora estamos En lo que yo llamo un sándwich O sea, que yo me iría nadando Por el agua Iríamos a para el ventano No, no, ¿verdad? Ah, bueno Nos vamos por el pantano Por el pantano nos vamos nadando Y nos acercamos luego por ahí Bien, nos vamos, nos vamos Déjame Hostia Tío, miguelito, voy a merendar, tío ¿Hace buen día allí o qué? ¿Nas verías, lazo? Sí, hace una calor terrible Que a las nueve de la mañana hace calor, imagínate No, no ¿Estáis entrenados hoy o qué? Oye, me voy ¿Qué vas? Nos vamos al super ¿Al super? Pórtate bien Vale, sí, sí No digas palabrotas No digas palabrotas nunca Eh, estate más tranquilo No vuelvas loco al Emper y al Lazzi ¿Vale? Me llevo al gordo ¿O me lo he hecho? Vale, llévate Me llevo los minis Sí, llévatelo al minis Que yo voy a... Eh, eh, el ecocentro Era un domingo Eh, lazo, lazo, lazo Eh, ahí hay gente Cuidado Por ahí Ahí he visto uno Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo ahora mismo Seguro, cien por cien, seguro Venga, hay que jugársela, tío Si no te la juega... F Era un domingo en la tarde Yo fui a los coches de choque Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ah, que es un camperillo Qué mono, mira lo ¿Dónde, dónde, dónde? Si ya lo mataron O sea, eso ataco, creo, eh Cuidado Es otro ataco, eso ataco Un camperillo qué mono Es otro ataco Fuera, 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 fuera Oh, me han matado la granada A él Hay gente, hay gente más No, él, él Creo que ha sido él Me han matado No, hay más gente, eh Cuidado hay que reanimarlo reanimar, reanimar bueno, si, lootealo, lootea tú looteas, hostia vale, mire, mire gente, mire gente de ahí pesados, tío tiramos la lanzadera tiramos, tiramos, ven vení, Emper el lazo tengo para ti pescado, eh ponemos, nos vamos, eh es que estamos muy en medio, tío ya nos vamos, vení quedan 17, no me lo puedo creer tengo miedo Emper, ¿quieres dos camadas? déjame nada, venga, va hostia, ¿qué es eso? al final te pillaste el mando ese o qué? no, no, no vienen, vienen viene, vienen, vienen viene molando, sí, sí no, no, no hostia, ha reventado está en la mierda, eh Emper, Emper lo tengo que reanimar, eh no, no me lo puedo creer es jodido esto, eh joder, tío, no me lo puedo creer son buenos, eh emper, bueno hay que nipper solo, tío te mata ese es que ha ido a donde dolía ha ido a donde dolía dejadme sin minigun, Charlie ahí lo tengo, eh a ver, eh, Fulgoleta puedo ir corriendo buah buah, buah, lazo me la juego por ti, eh a ver si puedo muerto toma venga, a on me otro handy, otro handy ¿cómo me lo llevo? no, 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 tira, tira, tira Emper ¿seguro? sí, 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 sí vete, vete, vete vete, vete, vete emper, ven, hay cosas para ti tengo, tengo un perro tengo un perro tengo un perro tengo la lanzada hay muchas cosas ahí enrique, baja el nivel vamos chill ahora paciencia ¿tienes match o qué? sí, tengo 500, 999, 300 déjame un poquito déjame un poquito que estoy a cero que grande, tío toma ahí, aquí perfecto de lujo vale, enrique, ahora bajamos nivel bajamos de chill y ahora simplemente esperamos o sea, no hay prisa ya has matado a la gente yo no tengo vida estamos cumpliendo todo falta ganar entonces ahora calma, tranquilidad aseguramos y listo con esa vale, ¿no? con esa vale con esa vale ya vale vale aquí a la izquierda hay gente no sé cómo verás tú, enrique ¿cómo? ¿cómo? aquí a la izquierda creo que hay uno, eh es que voy de lado, tío los tiros sin carreras me teclamos muy sensible voy de lado vale, enrique, hay gente, eh si querías dar una con la izquierda mejor enchufas, pero vale, una balita una balita he dado pero sin prisa, eh sin prisa, no ¿cómo no la da? ¿cómo no la da? ¡ojo más bits! ah, pero otro ¿qué beneficio tengo si me suscribo? y ¿podrías agregarme? sí, sí, te agrego si te suscribes y cuando llego a 100 sub voy a hacer un turno de sub con premio en metálico y muchas cosas y el jueves, el día de subción por si lo querías saber el jueves, juego con todos los subs y todo ¿sigue? y ahora te agrego si te haces sub o te agrego el jueves es que sería el sub y ya he agrego todo porque ahora estoy con él oye, vamos bien, enrique quedan 8 con calma, eh no, quedan 7 7 no, ahora no 100 danzaeras, dame a mí una si no y la repartimos uff ojo la sub vale, muchas gracias por la sub de nivel 1 te quiero un montón muchísimas gracias F, F, F Mátalo, por favor mátalo bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno hay otro que se va a palantar y enrique, quedan 4, eh enrique 4 cabeza, eh vale, tienes que ir a ese yo creo que van a reanimar, eh emper van a reanimar, eh mátalo, eh te puedo reanimar en campo caligne, lazo no, no, pero ellos digo ah, pues ya puede ser, sí voy a coger los minis a ver, es una opción, eh lazo o sea, enrique, ¿cómo lo ves? vete, tiramos la cera tiramos la cera sí, sí, tiramos la cera venga, venga, venga lazo, ¿estás listo o qué? hombre, claro, que si estoy listo ay, cuidado, está en la hora, eh lafogate, lafogate, lafogate por favor, no te vale lafogate, está en el vale, bien reanima, reanima voy, voy, voy lo reanimo yo o lo reanimas tú espérate, espérate ehm oscuro yo la base no, 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 no puede no, 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 no podemos no, 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 tranquilo, tranquilo no podemos vamos para arriba vale, ven a hacer abajo vamos, pero ah, yo tengo lanzadera estamos muy cerca, eh ¿cómo lo ves? no, no, no está ahí abajo no, tira, tira no, 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 no 126 eh, eh, nos viene uno no, bueno vamos, vamos bueno, bueno vale, nos quedan los de ahí delante Enrique, no más no quedan más, eh 3 ¿sero? quedan 3 sí, no más es que vendría así la hostia al animarlo, eh sí, sí, te reanimo, te reanimo yo te lo reanimo te protejo, te protejo yo con Scar hago como eso, yo lo no, 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 no no, 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 no cúbreme aguanta, 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 aguanta vaya locura chaval vaya, aguanta, aguántate estoy haciendo la rata vale, blanco no, viene de atrás viene de atrás mira, tú no te vas por seco no sé qué estoy haciendo, eh muerto me cago en 10 me cago en 10 toma el grape lo tengo vale vamos a sanar tengo lanzadera esto es culpa tuya charly esto es culpa tuya lo estoy haciendo muy mal te lo juro tira tira eh lo veo esta quieto no se lo bueno le da tengo lanzadera venga venga si tengo narices tengo pantalones como no ganamos esto me rayo un montón en el aire en el aire lo doy vale ostia casi eh viene para mi eh uuuh que nunca le doy este chaval esta perdido ya esta ya triste vale espete le hago doble heavy le hago doble heavy te disparo yo te abro a ver 3 2 2 vale vale le ayudamos le ayudamos a Ricky a que hay hay guau guau quedate estoy recargando 2500 personas viéndome como como este chaval esta el pobre esta un poco perdido el otro el no lo dice dice que lobo ostia ostia esta en blanco esta en blanco eh esta en blanco Ricky me la juego tenis tenis es mi turno es mi turno no 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 tengo dos tengo dos se va se va se va se va se va se va wow 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 esta es la pirada como mi madre me rayo partimos material partimos material es un noscopio o que uff noscopio esta abajo esta abajo esperate este chaval esta rezando esta aqui esta aqui abajo eh donde aqui aqui no lo mate no lo mate no 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 guau guau noscopio no 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 tira 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 sube sube coge el calma lastica eh va para arriba va para arriba va para arriba va para arriba me doy yo le doy yo una me curo me curo uff tengo venda enrique va para allá espérate donde es aqui abajo mía es aqui abajo mía no me dores heavy uff no me lo puedo creer me lo digo yo tengo 140 balas de mira 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 esta bailando esta bailando esta bailando en plan diciendo ya has perdido mira lo esta bailando le lao le lao vale espera espera va porque no se deja matar tio si no puede hacer nada eh se se deja matar mira ahora ahora lo tiene ahi lo tiene ahi lo tiene no no lo mates ahi lo tiene esta parado vamos baila baila ahi lo tiene ahi lo tiene vamos enrique ahi tiene los 20s ahi lo tengo aquí enrique tio acavo tiiiio enrique tio enrique tio matalo matalo a franco normal ahi tiene la 20s ahi lo tiene bueno chuales guau guau emper jugamos tu pues da un segundo que va a preguntar porque parece que van a pintar ya es verdad bueno enrique venga tio eres un grande tío gracias bueno emper venga tío nos vemos adiós adiós agrega porfa voy 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 un segundo vale a ver el zoom me doy la espalda tío ostia que guay se han ido ya eh 100 zoom espérate no no 100 zoom se cumple todo los requisitos emper sufrió hiciste el kill con el sniper increíble te lo mereces mides charlie warrior con doble v buena arda vale te lo he agregado y al chub y al sub que? que has hecho? como? bueno 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 la me hice sub bueno bueno cuanto has donado? y es suscripción hemos llegado a 100 hemos llegado a 100 let's go bien muchas gracias vale espérate es charlie a ver bien charlie estoy flipando pa charlie y 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